Es un hombre con un traje y unos brazos muy largos No, tío Va a pillar, ¿vale? Slender pillará, pero por todos los lados ¿A dónde va esto? No tiene salida, no tiene salida Ah, sí que tiene Cuidado, como está en esa esquina Pero, tío, pero vete a verle Joder, que voy a ir a verle Que no, que perdemos la partida Joder, pues empecéis otra Yo quiero verlo, yo no lo hice Que va, que va, que yo quiero pillar las notas, ¿vale? Hay ocho Vuelve, Mark, y dale la cara Pero que vuelve, él te sigue No te sigue ¿Cómo te va a seguir? Ahora estaría ahí y no está Tendría que salir por esa puerta Ay, Dios mío, vamos a buscar el Lender El Lender, ¿dónde estás? El Lender, ven a mí Ven aquí, que te va a mojar una poquita Uy, 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 uy ¡Hija puta! Pero callaros, coño El Lender pillará, ¿vale? Pero pillarás por todos ¡Callaaros! ¡Aaah! ¿Sí? ¡Sí! ¿Se lo cogió bien? ¡Sí! ¡Bien! Parece una cara feliz, eso lo había dicho antes, ¿no? ¡Qué despacho! Pues no me da miedo encontrarme al Lender Oye, es que se apaga la luz Pero tú quién te has creído Pero entiende la luz Él está ahí, ¿no lo ves? ¿Dónde? No sé Enciende la linterna, Mark ¿Qué? ¡No! ¡A piso el sapo! Pero la linterna va ¡A piso el sapo! ¿Dónde está el Lender? Que te voy a coger y te voy a moñear Te voy a matar, te voy a matar Estaba ahí antes Te voy a coger, te voy a matar ¿No lo habéis visto, tío? Me habéis fallado ¿Vale? No No, estar estaba porque la cámara se ha vuelto así rara Estaba por aquí Lender, ¿dónde estás metido? No, te quiero ver La cámara no lo ha hecho ¿Cuándo ha apagado la luz? Va, pero... No Claro, pero ha apagado porque estaba ahí Hombre, claro Es que cuando ves a Slender Tienes que apagar la luz y irte Para que no te vea Guay, pues yo quiero verlo Si no sé cómo es Vale, va, pues cuando lo veamos Le digo Slender ¿Pero tú quién te has creído? Scotty Doesn't know Va, pero vamos por fuera ahora Me estoy meando Scotty, Scotty doesn't know Hola ¿Quieres jugar a jugar? ¿Quieres jugar? Juego ¿Usted dice eso? No Eso lo dice él porque es así de guay Lo digo yo porque molo Pero yo quiero vino Que se me va a pasar la borrachera, ¿vale? Dame el rollo, eh Pues ahí duermo yo al final Aquí no habrá una nota en esta pared tan bonita Y hasta ahora no me ha dado puta miedo Mi casa hasta hoy, tío Pues tú piensas que a partir de ahora Estras sola Que te jodas Sola y Slender en mitad del pasillo Va, a ver Atentos a ver si aparece Slender Que yo me tengo que ir cuando lo vea Va, vete a mear y yo continúo ¡Vapos! Pero enciendo la luz Que me cago por ese pasillo Y lo que quiero yo es mear Cuidado, no tienes ahí Va, Marta, sigue Va a pillar, vale Slender pillará Pero por todos los lados Pero juega bien, eh ¡Ay! ¡Qué gusto! Voy a mear Voy a, voy a Voy a pasar un momento Dios Hola, alguien ha tirado el vaso Con la bebida en Sol Sol El tum tum ese El tum tum ese es que se acerca ¿Cómo se apaga? ¿Así? No, no, ni el... Vale, vale Pero no la apagues, tío Yo quiero verlo Vale, vale Tío, este hombre ¿Dónde está? ¡Help me! Seguro que voy a mear Tío ¿Estás grabando todo el rato? Sí Otra nota, Mark No, pero no la apagues ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? No la apagues, tío ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Jera, jera, jera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El render? ¿Dónde está? No está, tío Que ha hecho la cámara así Cosas nuevas Sabe que estoy aquí No está cerca ¡Aquí! No, no esté, no esté No, pero yo quiero verlo Es ese ¿Dónde? Ahí A verá Es que se te está acercando Has perdido porque has querido Porque te podrías haber ido Que quiero verlo Ya, pero es que quería verlo No, tío Que ya quiero verlo Ay Y ya está Y fin ¿Es el render? Sí Mi vecino es igual Y fin Hostia, no tengo sospechas, tío Sí, pero por Y a Helmi Helmi Y no nos ha dado tiempo a Helmi Nos ha cogido Cuidado que está todo mojado Mierda ¡Ah! ¡Ah!